¿Qué tal? Soy Mariano Riva Palacio. Comenzamos la semana con una nueva cápsula de Factor Total. Para recuperar el entusiasmo por el regreso a clases, va a ser necesario enseñar y aprender desde y sobre las emociones. Porque en algunos casos, el distanciamiento, la pérdida de contacto, los medios y pedagogías utilizadas para dar continuidad a la escolarización generaron por la pandemia un estado de aburrimiento y desmotivación. Esto lo considera la doctora Jimena Chao Rebolledo, académica de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. ¿Estás considerando ampararte contra el padrón nacional de usuarios de telefonía celular? Mi compañero y amigo Adrián Campos, en lunes de Información Tecnológica, nos da una alternativa para lograr este amparo. Ante la entrada en vigor del padrón de usuarios de telefonía móvil, se han lanzado diversas plataformas para que la gente se ampare ante este despropósito que busca juntar todos nuestros datos biométricos en un padrón sin constar la seguridad. Uno de ellos es AmparaMisDatos.mx, el cual busca ser una opción para que la gente ampare sus datos, como lo dice el nombre, y estos se encuentren seguros, ya que será el mismo usuario quien negará el acceso a sus datos. Al ser esto inconstitucional, pues nadie puede ser molestado en sus datos personales. También, como tampoco puede ser negado el derecho al internet. Muchas gracias, Adrián. Nos vemos la próxima semana. A continuación, algunos mitos y realidades de las vacunas que se están produciendo en el mundo contra el COVID-19. La primera, ser vacunado puede alterar mi ADN, es completamente falso. La vacuna jamás se incorpora al ADN del ser humano. Segundo, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben vacunarse, al contrario. Deben considerar vacunarse y esto se debe a que las vacunas en general son seguras durante el embarazo. No hay riesgo para el bebé que viene en camino. Todo esto lo aseguran médicos del Hospital Metodista de Houston. Hasta aquí Factor Total. Mi nombre es Mariano Ripa Palacio. Gracias por tu compañía. Gracias por ver el video.